Te digo claro, claro, no es nada raro, raro, así se puede amor Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor Se puede amor Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol